El mesón, pues obviamente nos distingue por los desayunos. Empezamos desde bien temprano a servir a nuestros clientes. Nos preparamos, abrimos nuestras puertas antes de salir al sol y estamos aquí preparados para todas las personas que vienen a visitarnos. En mi opinión, es el que mejor hace los sándwiches. Esa variedad yo creo que es lo que distingue a través de los sándwiches y de la bebida, como el chalate, que es mi preferida. Es lo que hace distinto, que me hace como que, oye, puedo ir al mesón. La excelencia en calidad del mesón desde que se originó hasta ahora ha sido la misma. La atención, el respeto hacia el cliente, el complacer al cliente, ha sido siempre de altura. Siempre tratamos de tener nuestros productos locales, como nuestro café, nuestro pan hecho diariamente por manos puertorriqueñas para ustedes. Y eso es lo que hacemos día a día para lograr cumplir esa misión. Igual que en Puerto Rico, lo hacemos en Florida. Y esa para mí es la receta del éxito del mesón, ¿verdad? Un ambiente familiar en el que trabajamos y el excelente servicio que damos con unos buenos clientes que nos apoyan diariamente. Tengo clientes que ellos vienen tres o cuatro veces al día. Ya nosotros prácticamente sabemos lo que ellos van a pedir, como ellos lo quieren. Y yo creo que ese trato con los clientes, además del servicio de excelencia que tenemos, es lo que ha aportado a que la familia Mason Sánchez esté cumpliendo recientemente nuestros 50 años. ¡Gracias! ¡Gracias!